Vale, ¿que me pongo a Geodude? Ay, es verdad, tengo a Geodude a Lola A ver... Geodude a Lola... De que... Roca y eléctrico... ¿Eléctrico? ¿Geodude a Lola es eléctrico? ¿En serio? No lo sabía Igual, pues ahora me he quedado ahí con unas estas de... Que igual me lo... No, porque es que ya tengo un eléctrico ¡Hostia, tío! La única hembra Todos son machos a los que me doy cuenta, tío Y machos... Hostia, a Nidoking también me gustaría, ¿eh? ¿Un Nidoking? Si es que a Arcanine solo lo tengo... Solo lo tengo por... Por ir montada en él Así que no sé Va, venga, va Me pongo anidonas macho Este equipo al final me va a gustar más Que tengo ahora Pero es que... A Arcanine solo lo tenía por eso Para ir montada en él A ver, bolsa Y recordadme, por favor Que cuando vaya a un centro... No, a una tienda Pokémon Con pre-pociones o algo, tío Super-poción usar Ahí, venga Simbi O sea, Simbi A Ibisaur A Ibisaur más adelante También me lo quitaré del equipo, ¿eh? Una roca es tipo eléctrico Es Pokémon No pidamos lógica alguna A ver, lógica no es Es que no tenía ni idea Me imaginaba que era acero Roca acero o algo así Pero ¿eléctrico? ¿Eléctrico? Es que no se me habría pasado en la cabeza De que era eléctrico Si no, me olvido yo también De verdad, ¿eh? No se me habría pasado por la cabeza Un látigo cepa Otro látigo cepa Hombre, un Abra también estaría bien No tengo ningún Pokémon psíquico Ahora que lo pienso No Es verdad Atrapé un Abra yo, ¿no? Sí, atrapé un Abra Vamos a ir mirando el equipo Que tengo Que podría ponerme Porque es verdad Que el siguiente gimnasio ¿Era la de tipo La de tipo Plata? Oye, ahora no me acuerdo, tío Era en este momento Que ya no me acuerdo Que se me hace ya ahí Joder, es verdad, tío Cadabra evoluciona Por intercambio también Es que todos los que me gustaban Eran por los que se cambiaban Los que se cambiaban por intercambio Claro, en aquella época No hacía falta online O sea, tú tenías a un amigo Esta es la tercera medalla No, la tercera medalla ya la tengo Voy a ir a por la cuarta ahora Madre mía, tío Es que los que me gustan Es que es verdad, tío Son Los que se cambian Por intercambio A ver, si voy por aquí ¿Me ve? No, no me ha visto Y si voy por aquí Ahora sí De todas formas Quiero luchar con todos Así que La cuarta sí Era la chica esta De planta, ¿no? Vale, vale Sí, porque el último Sí, era de planta El quinto era de lucha, ¿no? Luego estaba la de psíquico Y luego estaba el de fuego En la isla esa Y luego estaba el El último Creo que era en ese orden Creo que el quinto Era el karateka ese Que ahora no me acuerdo Cómo se llamaba el nombre La verdad A tu casa Nene Tío, odio, odio La cueva esta Bueno, es que Qué cueva no odio yo Tío En serio Le cogí una manía A los Pokémon Pero bueno Esta Como no Puedes seguir esquivando Los Pokémon Es otra cosa, tío O sea Voy más tranquila Yo eso Lo pasaba mal, ¿eh? El quinto es veneno Veneno Pero Ah Pero era un Como El tío era como un ninja No un karateka Digo Era como un ninja ¿No? Koga Koga Se llamaba algo así Koga ¿Era de veneno? ¿No era del tipo lucha? Pues Nada He hecho un esto Porque no lo voy a hacer daño Vale Vale Pues un Látigo Cepa Toma ya Ala Para tu casa Si era Koga Entonces ese era Tipo veneno No era lucha ¿Por qué Yo tengo Que es de tipo lucha Ese? No sé Tengo En la memoria Queda de tipo lucha Era Koga La otra Era No me acuerdo Como se llamaba La chica De la de planta Por aquí no he luchado Con este ¿No? Ostras Me he quedado En un momento Que es como O peleo con el niño O peleo con el Zubat Quiero salir De esta cueva Yo creo que Voy a salir Craustofóbica O algo así Madre mía Growlite Venga Y yo sacando Un Ibisaur El Ibisaur Cuando evolucione A Venusaur Le cambio Le voy a cambiar A ver A ver Que ataques Tiene Graveler Es que es verdad Tío Graveler Si luego No puedo evolucionarlo Jome la leche Tío Es muy eficaz Pero me ha quemado Y me ha quitado Bastante de vida Tío En serio Lanza rocas Lanza rocas Aunque Lanza llamas Venga Tío Si necesitas Refrescarte La memoria Con algo Avísame Que puede Que tenga La respuesta Si de hecho Debería de empezar A leer Tengo los mangas Comprados De Pokémon Hasta la segunda Temporada Por así decirlo Y no me los he leído Tío Me leía el primer tomo Y luego Los he ido comprando Y no los he leído Joder tío Que coño Ando Tío Venga Simbi A tomar por culo Échale ahí El vapor Llizador Este No se como Sería Vapodrenaje Eso Ala Toma el posaco Ala Vale La verdad es que Se me está haciendo Muy larga Ala Venga Pues me he encontrado Con los dos Tanto con El Golbat Ay Si Que no lo quiero Tío No lo quiero No quiero Golbat Con uno Ya me es ¡Oh! Rayjón Hostia Y si me pongo Un Rayjón Me lo voy a poner En el equipo En vez A golem Venga va Que ya sé Que golem Era mi De mi equipo Pero Lo voy a cambiar Lo voy a cambiar Tío No tiene por qué ser Exactamente Mi equipo De siempre Venga tío Rayjón Por favor Quédate conmigo Mira Te voy a dar Una Vaya Frampo ¿Vale? Ahí la tienes Y Te voy a atrapar Porque te quiero A ti Te quiero a ti Y a mi equipo Te quiero a ti A ti Así que ven aquí ¿Quieres venir conmigo? Sí señores Sí señor Quiere estar conmigo Vale Pues lo voy a cambiar Por Graveler Bien Bien No te vayas A la caja Que te voy a poner En el equipo Tío Voy a mirar A ver si tengo labra ¿Dónde está el labra? A ver A ver Vamos a ponernos A añadir al equipo Ahí Vale Y El labra Aquí Pero el labra Tiene que tener Un nivel de mierda Nivel 13 Mira El labra Me lo pondré Cuando evolucione A Ibisaur A Venusaur Y ahí ya está Vale No quiero más Vale No quiero Encontrarme Con más Pokémon ¿Contra este He luchado? Sí No Sí 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 ¡Ay no! ¡Ah! Me ha aparecido delante Tío Me ha aparecido delante De mí Venga Sí huimos Vamos Vale Aquí hay una Pokémon Una cuerda huida Esto viene De primera Tío Esto viene De primera Vale Vale Y por aquí Vale 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 Pues venga Lucho contra este Y otras escaleras Para abajo A ver que Que hay ahí abajo Vale Un matchup Tiene dos Pokémon Y Ibisaur Ibisaur está en la mierda Así que Me ha dado un sonífero Para dormirlo Y así me lo cargo Poco a poco Graveler Usado Excaval Para aparecer Delante de Gaimir Ya te digo Tío Ha aparecido Delante de mí Me lo he comido Con patatas Al Graveler Vale Sigue dormido Pero eso sí La cara del tío Ahí atrás Se la sopla Tío Se la sopla De que voy a derrotar ¿Y por qué esta vez No le he hecho tanto daño? No te lo sepa Venga Vale Ahora ¿Quién me va a lanzar? Un Raijón Venga Un Raijón Que le voy a echar Un látigo cepa Y se va a cagar Por las patatas Por no decir Por las patillas Buenas Bluntnak Da un poco de miedo El que da un poco de miedo Es que parece un estornudo De verdad A que no parece Somnífero Tío Parece un estornudo Es que en los juegos De Pokémon De antes Salían como Unas esporas Por arriba Y que caían Y eso era Somnífero Ah la cara del tío Pues si la verdad Es como Me da igual Me estás derrotando A mis Pokémon Pero yo soy feliz Yo soy más feliz Gracias por el follow Espero que te guste Y me va a evolucionar Mi nido Un gran macho De verdad Muchas gracias por el follow Bienvenido a esta pequeña familia Que bueno Poco a poco Cada vez vamos siendo más Y espero ser más constante En este de los streams Ya como he dicho En enero Ya si que voy a ser más Constante Y le voy a dar mucha caña Así que Muchas gracias Por vuestro pequeño apoyo Que para mi Es un gran Enorme apoyo Pues tenemos a Nidorino O Escupitajo Algo así No Escupitajo no Porque el Escupitajo Es como un japo El estornudo Es más Es esparce Ya me entiendes Vale ¿Cuándo será el último nivel? Vale Por aquí Vale Pero aquí Creo que ya estoy llegando A lo último de la cueva Venga Vamos a luchar contra este Porque quiero quitarme Los todos encima Y si Ya sé que no estoy leyendo estos Pero es que Es que No dicen nada interesante La verdad Oh Un Ibisau Ibisau Contra Ibisau Que está ya Medio muerto ¿Quién ganará? Pues Final inesperado Aparece Charmeleon Y gana Charmeleon Ay Dios Venga Charmeleon Confío en ti Es que Es que vale Es que vale Arcanine Estaba guay Porque Me montaba en él Y iba en él Pero es que Es que ¿Qué queréis que os diga? Tener dos de fuego Como que no Y si me deis a elegir Entre Arcanine Y Mi Charmeleon Arcanine me encanta Pero mi Charmeleon Es mi Charmeleon Lo siento Pero es mi Charmeleon Soy yo La mayoría de la gente En esa cova Tiene la cara de Propósitos Turbios Yo creo que Todos Todos los personajes Del Pokémon Dentro del juego Tienen caras Raras Tío Mirad este Tío Mirad este Que cara Vosotros lo veis Normal este Este no es normal Este tío Como Geane El Ibisal Me voy a partir de risa No no Lo he cambiado Oh Arcanine Es que Arcanine Está muy chulo La verdad Es uno de los Pokémon Muy mejores Que ha existido Por algo Están en una cueva Claro No tienen videoconsolas Pues por lo tanto No pueden hacer Sus cuartos Eh Sus cuevas ¿No? Por lo tanto Se van a una cueva De verdad Se van a una cueva De verdad Vale Ahora voy para abajo Por aquí he bajado Bien 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 Por aquí ya he ido Venga Contra ti Venga Esta La 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 No sé Tío Que le está Pasando a la La No sé Más Bien Que 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 No es Lo que Que No le Le pasa Por la La cabeza Que Que no 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 conectan Las neuronas O algo Tío Porque Madre mía Debería de cambiar A Ibisaur Del primero Tío Que Estrenamos A Raijon A ver Que ataques Tiene Raijon Será Será De esos Raros Que son Zofílicos Que se Visten De Animales Furro Furro No Son los Furro Eso Los furro Tío Hombre Que En parte Es como Tío Te pones Un Pijama De esto O sea Un traje Así De animal Pero A ver Me he expresado mal Un traje de animal Digo De apariencia Animal No que sea Un traje De animal De piel De animal Si no Ya me entendéis ¿No? Y son Como los Kurugumi O como se Llamen Esos Tío Tiene una Pinta De cadintitos Eso Si Yo me iba A comprar Tenía pensado Comprarme Alguno Pero luego Digo Y si me Entran ganas De ir Al baño Tío Me tengo Que quitar Todo Para ir Tío No me Fastidies Tendría Que tener Algo Que se Abra Por ahí Como un Pañal De los De los De antes Venga Va Una vez Vi Un video En facebook Sobre eso Se ponen Disfraces Y todo Y hacen Cosas Actuando Como animales Eso Eso Ya si Que están Mal De la Cabeza Tío Ay Madre Mía Please No Continuemos Con esa Conversación Que pronto Me voy A dormir Y no Quiero Pensar En esas Cosas Ay Dios No Me Extraña Tío Y yo Estoy Aquí Hablando De chachara Con vosotros Partedme El culo Y no Me he dado Cuenta Que mi Rayjón Estaba En la Mierda Ay Dios Venga Charmilion Ay Venga Asguas Psico Rayo Me cago En la Leche No Me Me Quiero Poner Un Abra Un Pokémon Psíquico Y el Mejor Yo creo Que es Abra Que luego Tenía Como Recuperación O algo Así ¿No? Joder Tío Me voy A poner Tener que Poner A Simby Tío Que es El que Más Va Aguantar Vas ¿Vas a Soñar Que estás Vestido De Animalito? Mi Cabeza Ya es Muy Rara No Quiero Empeorarlo Madre Mía Vale Pues Siniestro Vale Si Juraría Juraba Que Siniestro Podía Psíquico Pero No estoy Todavía No 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 me acuerdo Muy bien Así que Algunas veces Es que Dudo Y tengo Que Tengo Que ir Aprendiendo Oh Me ha dado 5 ultraval Tío Que buena Vale Por aquí Abajo Que tengo Vale Tengo Más Entrenadores Por aquí Y creo Que ya Por ahí Salía No No sé Algo Por ahí Joder A ver Que hay Por aquí Mira Aquí hay Una pokeball Vale Lo primero Que me voy a quitar A Ibisaur Del primer Del primer Esto Me voy a poner A Ibisaur Porque veo Que estoy Un poco En la mierda Ay No Sabéis A que nivel Evoluciona Ibisaur Al 32 No No me acuerdo Garlic O como se escriba Es garlic ¿Qué otros juegos De Pokémon Has jugado? Joder Pues he jugado Desde que Desde que salió El juego O sea El Pokémon rojo Desde que salió El Pokémon rojo Luego jugué El Pokémon oro Y ahí Y ahí Me quedé Porque Nunca conseguí Una Gameboy Avance Y ahí Me quedé Pero luego Claro Luego he jugado En emuladores Y demás ¿36? Ay 32 ¿Garlic Kun? ¿Qué es eso? No sé Vale Evie Confío en ti Tío Eres el mejor De mi equipo Tienes Unos ataques Muy chulos Que eres Una bestia Aunque no La has matado De una No Tío Escavar No Es que vosotros Claro Es que yo Dragon Ball Lo he visto En euskera Vale En euskera No lo he visto Ni en castellano O sea Aquí directamente Se salía en castellano Pues imagínate Los ataques Están todos Traducidos Que se parece Al chico rayo Ya 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 No Lo que pasa Que no No sabía A qué Claro Yo ese nombre Nunca lo he escuchado Porque yo lo he visto En euskera En castellano No sé Que No sé Que diga No es que Aunque me lo digas En castellano No lo hubiera sabido Porque yo lo he visto En euskera Soy del país vasco Oh Un flarión Ay Mírale Que mono Y aquí Dragon Ball Que era Dragó y bola Dice Garlic Pues aquí No me acuerdo Tío Como lo decían Si lo escucho Pues igual Si Doble pata No me hace Y estoy deseando Ya salir De esta cueva Cuanto tiempo O sea Todo el tiempo Que estoy haciendo El stream Llevo en la cueva Tío Hala Tomar por saco Vale Hola Pues Simbi Ya es nivel 30 Ya es nivel 30 Gente Que os parece Pikachu nivel 26 Charmillon 27 Charmillon era el que evolucionaba al nivel 36 Creo Yo soy de México Y aquí se nos hace super feo E incluso hay demasiados memes De como el Oh Es que por eso mismo no lo pude ver en castellano Tío En euskera es que La entonación que le ponen a los Kamehame Porque en euskera O sea En euskera vale Es el idioma donde se habla En una zona del norte de España Y yo soy de esa zona del norte Y he aprendido de euskera Por lo tanto En la televisión Lo daban en euskera Y en euskera decían Kamehameha Luego años después Que lo emitieron en otra cadena Que era en castellano Esa cadena Cuando escuche lo de Oh Es que encima con entonación Onda vital Es como Apagar la tele No lo vuelvo a ver Mientras que en euskera era Kameh Bueno Sin los gallos que estoy Me están saliendo tío Pero con una entonación ahí Guapa guapa Yo no pude Y luego Songo anda ¿Qué es eso de Songo anda? Era Songo han tío Songo han Ah en serio Songo anda Mira Songo anda Va a andar tu puta madre Así de claro No lo pude ver en castellano No pude verlo Y de hecho con Hola el Onix Venga Me lo he tragado de lleno Y de hecho con Nuska Tengo problemas Porque yo quiero Volver a ver Dragon Ball Pero lo quiero ver en euskera Porque en castellano No puedo verlo Claro Ella es de Madrid Ella lo ha visto en castellano Y es como Mira al final Lo vamos a ver En japonés subtitulado Ay dios En serio Yo en castellano No lo puedo ver Songo anda Y Songo anda Y onda vital Muy mal Muy mal En serio Tío No 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 Yo no lo pude ver En castellano Yo no lo pude ver Me quedo mil veces Con el euskera De hecho Dicen que El doblaje Que se le puso En euskera Fue uno de los mejores A mi me encantaba Tío Onix y mi todo El grave de ellos Escavar Para aparecer Delante de Caimir Este Este si que Ha usado excavar Tío Este si que De repente Me ha parecido De la nada Tío Que hora es Uy Si van a dar Ya las 10 Ala Para tu casa macho Bueno me quedare Igual hasta En medio O asi Songo anda Toriyama estará Ahora mismo Convulsionando Del aire Es que Songo anda Tío Songo anda Que horror De nombre Le podian haber puesto Hasta Pedro En veces Songo anda Tío Prefiero que lo hubieran Llamado Pedro Vete tu a saber O Manolo Tío Manolo es mejor Que Songo anda Es que antiguamente Cuando yo era muy pequeña Traia mucho anime Traia mucho anime En el este Pero no de Sonen Sino de De todo Y que no ponian Nombres Japoneses Ponian los nombres Castellanizados Por así Vamos Que les ponian Nombres Como Oliver y Benji Supercampeones No era Oliver Era Tsubasa Y le cambiaron El nombre Por Oliver O Benji No se como No me acuerdo Como se llamaba En japonés No se como se llama En japonés ¿Alguna vez has escuchado El doblaje latino? No No lo he escuchado La verdad Es que Te digo yo Me quedo Con el de Euskera Joder no Tío No quiero más Peleas No Quiero salir ya De la cueva De la cueva Por favor Dejarme salir Madre mía Si Oliver Alton Que era Tsubasa No No Tsubasa Tsubasa Si de eso De Captain Tsubasa Realmente era Pero No me acuerdo Yo El apellido Tío O Tsubasa Era el apellido Es que no se Como los japoneses Se llaman Por el apellido Hostia tío Tengo que Curar un poco A mis Pokémon ¿No? Los tengo un poco En la mierdita Tengo un poco En la mierda Si Bueno Dos golpes No pasa nada Rayo Venga Es que es verdad Pikachu También tiene Me tiene Aprendido Un ataque De 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 lucha Concho No Me he quedado En un blanco De repente Me he quedado En blanco De verdad Me he quedado Como ¿Dónde estoy? Ya que has puesto Un PC portátil No estaría de Más poner un centro Pokémon también ¿No? Mejor no Estaría demasiado OP Madre mía Ya te digo Es una cosa Muy rara Esto de que Yo no A ver Voy a curar A mis Pokémon Tío Venga No Pokédex No Tío Pokédex No Oh Ya llevo Atrapado 45 Pokémon Eh Vale Botiquín Venga Poción Usar Vamos a usar La poción En Pikachu Tengo 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 Super poción En Charmeleon En Ibisaur Raijon Raijon directamente Está en la mierda Y Simbi Ya puedo respirar un poquito Tío Y ya que estamos Me voy a poner otra vez A Ibisaur El primero Que quiero evolucionarlo Para que sea un Venusaur Y ya cuando sea Venusaur Me lo cambio a Pro Abra Ya es un Tengo pocas Tío Tengo pocas Porque A la venga Os como todos Pues simplificaron mucho el juego Y tenía mucho miedo De como iba a ser Al final Si me decidía Comprarlo Y me gustó mucho He andado Cazando Sainish Y armando Mi equipo competitivo No La verdad es que A mi sinceramente Los juegos Base ¿No? Por así decirlo Ya me aburrían Tío O sea No veía nada Que me llamara la atención Ya No sé No me Me aburrían Sinceramente Me aburrían Contra este luchado Ah pues no Pero este tío O sea Me encanta Me encanta este juego El juego Fuera realista Usuarías Un ornish Un ornish Para salir O tirar La cueva Matar a todos Y salir Y así subos Unos 50 niveles Ya te digo El hecho de que cambiaran Tantas cosas Es de cierta forma Refrescante Exacto Es refrescante A ver No es que cambiaran Si no Es como un juego Nuevo O sea El juego principal Ahora se ha dividido En dos Cada hora Va a ser Este Let's go Y luego Va a ser La saga De siempre Que será La octava generación El siguiente juego De let's go Va a ser La segunda generación Y así irán Joder A ese si que le tendría ganas También Al de la segunda generación Porque fue Al juego De Pokémon Que más horas He metido Tío Me pasaba Me acuerdo Que me pillo En verano En el pueblo Con mis primos De Madrid Con Con los del pueblo Ahí Que yo tenía El cable link Intercambiando Luchando Así todos los días Tío De verano Todas las tardes Quedábamos todos Los del pueblo Era un pueblo pequeño Y todos los críos Que teníamos Gameboy Quedábamos en la plaza Bueno en la plaza No En una Como un parquecito Que era como otra plaza Delante del ayuntamiento Y ahí jugábamos Tío A Pokémon A ver La primera generación Es mi favorita La primera Pero La segunda Tengo Me encanta también O sea Fue donde más jugué El Pokémon oro Es mi juego favorito Por así decirlo Pero me gusta más La primera generación Pero como juego Me gusta más el segundo Y vamos Como juego De todos Bueno ahora es este Pero de la saga Principal Por así decirlo El juego Que más me gusta Es Pokémon Oro Corazón Bueno Soul Silver Vaya Los de El remake De la segunda generación Para mí es El mejor juego De Pokémon Ese No Zubat Malvado Vale El polvo estelar Tienes Joder Tengo más Aquí Tío ¿Dónde está la salida De esta maldita cueva Por favor? La generación favorita La generación favorita Es la quinta Con la quinta Salieron mucha gente Que era su favorita De pequeño Yo era super fan De la primera y segunda generación Tenía un cuaderno Lleno de dibujos Como los viejos Tiempos Nostalgia pura Ya te digo Madre mía A mí ya para la segunda generación Ya me pilló un poquillo Ya mayor Tampoco mayor O sea Que tendría ya 13-14 años Pero la primera Me pilló Con 10 10-11 años Que no me acuerdo Mucho de Pokémon Voy a sacar a Pikachu Venga Clásicazo Pikachu contra Mioz A mí en lo personal No me ha agradado mucho Pero bueno El gusto se rompe De género Yo la quinta Es el Creo que es la única generación Que no he jugado Porque No La cuarta La cuarta tampoco he jugado Porque ya en la sexta Si la sexta es X y Ahí ya volví a jugar a Pokémon La cuarta y la quinta No he jugado yo Mira Algún día Empezaré Haré directos O pasándome el juego De Oro Bueno Oro no Plata y perla Era Si Y el otro era Negro y blanco Y luego negro Blanco Vox Esos juegos Nunca me los he pasado ¿Qué hora es? Uh Las 10 Uh Nunca habrá salido del trabajo Y no le estoy contestando Jaja Míralo Eh Vale A ver Que estoy haciendo stream No puedo contestarte No puedo escucharte Por si te dices algo Hombre Mariaje ¿Qué tal? Estamos Este Justo Nusca me había hablado Por el WhatsApp Jaja Bienvenidos a todos Los 5 personas Eh Bullpix Eh Venga Venga Si Vamos a seguir Con Bullpix ¿Qué tal estamos Mariaje? ¿Qué estabas? Haciendo Stream Pues le voy a dar Doble patada Puta raca Jaja Eso solo tienes que decir A Nusca Pues cansada ¿Y eso? Llevas mucho tiempo Streameando ¿De qué estabas haciendo? ¿De qué estabas haciendo? Si no fuera de pago Tío Yo si que jugaría O sea De pago De Que hay que comprarse el juego A ver Oh joder Tío Puto Onix Que se me pone otra vez En medio Oh Hostia Este es tocho Pero no lo quiero No lo quiero Please Quiero salir ya De esta Cu Está aquí la salida Está aquí la salida Por fin Voy a salir Voy a salir De la maldita cueva Pikachu Usó ataque rápido ¿También fue por agua? Jaja Pues también fue por agua No, no, no Ay Dios Por fin La salida No tío Se me ha puesto El zúbat en medio Ahora está El otro gratuito Que es súper parecido Ah si Algo he visto yo Que hay uno nuevo Pero no Ni he mirado Ni nada ¿Y lo has probado? A ver que tal está Sí, sí Aquí todo el mundo Usa excavar Para padecerse Delante de mí Por fin Por fin Tío He salido De esa mierda De cueva ¿Cuánto llevo tío? Una hora y media En la cueva Madre mía ¿Dónde la dice He ido a parar ahora? Aquí me liaba Aquí en esta En esta historia Ya O sea En esta parte De la historia Me liaba Ya un montón Vale Vale Y me he pasado No Vale Por ahora No puedo conseguir A mi Gengar Cuidado Joder Y más entrenadores Aquí No quiero Tío Dejadme en paz Quiero irme a mi casa Tío Ring of Elysium Es gratis Y súper parecido Mucha gente Juega Yo lo tengo Descargado Pero todavía No lo he jugado Hostia Me lo voy a apuntar Porque igual Sí Sí que me llama La atención A ver Ring Of Elysium Ya miraré Sobre el juego A ver Que tal Porque si es gratuito Entonces ya una Sí que Sí que se motiva más Aunque ahora El que está súper Del que Vamos El juego de moda Es el Fortnite Hasta mi sobrina De 8 años Está jugando Que es como Madre mía A la látigo Zepa No lo he matado De una Tío Fortnite es mierda Pues Díselo a todo el mundo Que está ahí Todo viciado Tío Es como Joé Con el maldito Fortnite Madre mía Pues yo creo Que llegaré Ya a la ciudad Y lo iré Dejando Ya Porque estoy Ya un poco Me he saturado En la cueva Eso es lo que no me gusta Del Pokémon Tío En las cuevas Que son demasiado Largas Que nadie Tiene Fortnite Para que sea tan popular Pues mira Te lo digo Fácilmente Es gratuito Y todos los Youtubers Famosos Lo juegan Ya está Todos sus Los ídolos De los chavales Pues lo juegan Pues Ellos también Lo han empezado A jugar Es así O sea No hay más Que eso No Avalancha De nuevo No Venga Tío Pivisao El otro Látigo Zepa Ahí Ala Ya está Para tu casa A mí No me gusta El Fortnite Fortnite En todos En todos lados No importa El vídeo O stream Que veas O sea El Fortnite Como publicidad Me quejaba De LOL Pero ahora Incluso La extraño Madre mía Cuevas pesadillas Número 1 Para los jugadores De Pokémon Exacto Tío No si Es que el Fortnite Al final Lo están Explotando Tanto Que si camisetas De Fortnite Que si no se que De Fortnite Que si No 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 Me he bajado No quería Bajarme Ay Dios Tengo todos Tengo todos En la mierda ¿Dónde está Encentral Pokémon Cuando la necesito? Madre mía Cállate Raso Cállate Que para la calle Victoria Aún me queda No 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 me Amargues No me Amargues No me Amargues Que yo creo Que era Esta cueva Y la calle Victoria Lo peor De este juego Madre mía Era lo peor Del Pokémon Rojo Tío Bueno Pokémon Amarillo Pokémon Azul Ya me Entendes A ver Raso Te lo he dicho De broma No te Fades Es que Es que Es que Es como Dios Acabo de salir De una Como No me Recuerdes La otra Que es más jodida Aún Vale Aquí es Vale 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 Todavía No quiero Bajar Porque aquí Hay dos Entrenadores Más Y quiero Vale Entonces Son estas Dos Estos Dos Que diga Y ya Entonces Ya llego A la ciudad O lo que sea Vale Este tiene Dos Pokémon Me acabo Un H Un Krabby Es bastante Difícil Enfadar Eso es bueno Eso es bueno Que no te enfades Hombre A ver Patada doble A Toma por culo Tío Vale Pues no le hace Muchas Muchas cosquillas Al Krabby Ay Dios Vale Pues Vamos a Darle un Mordisquete Es que No me apetece Cambiar de Pokémon Tío No me apetece Cambiar Para un Rayo Que vaya a echar Y luego otra vez Cambiar Y Mordisco Vale A tomar por saco Vale Sans Ryu Vale Pues Bueno Sans Slash A este le hago Agua Va por drenaje Y pa tu caza Nene Le quitaré de una Todo Si Si nene Si Allá donde vaya Soy una piedra andante Según algunos profesores Mios What Y eso Por qué Que te han dicho Como Bueno Más bien Por qué te dicen eso Vale Pues venga Ya Ya me Ya me queda Esta ¿La puedo esquivar? No No la puedo esquivar De todas formas Iba a luchar con ella Así que No me molesta Venga Allá vamos Dios Por fin Termino esta ruta Tío Ha sido una pesadilla De verdad Según ellos No muestro ni pizca De sentimientos Yo creo que Es por el sueño Entonces es que Estás todo el rato Dormido ¿No? Y por eso No demuestra Sentimiento Es como ¿Eh? No me entero De nada Es como ¿Cómo voy a demostrar Sentimientos Si no me estoy enterando De nada Porque ando todo el rato Con sueño Siempre Ya tengo sueño Ostras Entonces eres como Nuska Siempre estás Durmiendo Tío Nada Es broma Siempre anda con sueño Uy ¿Esta tiene hasta Tres Pokémon? Ah no Pues entonces Conto mal Ataque ala Doble patada Bueno Me ataca El otra vez A mi Pona Otra doble patada Y pa' tu casa Es una orquesta Desfile Y sobre todo Clases Las malditas clases Vale Vale Pues se venga Vale Pues ahora si Voy a coger La Pokéball No 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 Tío Que se me va El joystick Ostras tío Casi 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 Me voy Y ya Entonces ya si Ya puedo ir por aquí Ah Pero si estaba Hostia la música Tío Ay ¿Por qué pensé Que el pueblo Lavanda Estaba en esta esquina? Hostia tío ¿Por qué pensaba Que estaba en esta esquina? Pueblo Lavanda Y no tío Está aquí abajo Es verdad Guau tío La música Guau Ay Cubón Tío Ay pobre Tío Joder Que triste Tío La historia De Cubón Bueno Pues todo esto Ya Lo vamos a ver Ya A ver si puedo Hacer stream Mañana Porque yo ya tengo Que sacar al perro Y voy a ir dejando Ya por aquí El stream ¿Vale? Bueno Como es normal En mi Me voy a dormir Nos vemos en algún Momento de la vida Pues a dormir Pues a dormir Yo ya voy a dejar aquí El directo Así que muchas gracias A todos Los que os habéis pasado A los que os habéis ido ya A los que os iréis ahora Voy a Es verdad Tengo que empezar a hostear Bueno Lo voy a dejar aquí Ahí Y me voy a Mira 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 Tío Me voy a Me voy a poner Voy a llevar La pokeball A sacar el perro Tío Me voy a llevar Venga Eh Vale Vale Sí Vale Voy a llevarme Caja Pokémon Me voy a llevar ¿A qué Pokémon Me llevo yo? Me llevo a Charmeleon De paseo ¿Dónde está Charmeleon? Venga Me voy a llevar A Charmeleon De paseo Ahora Conectando No apagando la consola Ahí está Míralo Lo tengo en la Pokémon Tío ¿Y ahora? Vale Pues voy a Esto ya Si lo acaricio ¿Sale? Supongo que tengo que Quitar el juego Para todo esto Pues bueno Lo dicho Muchísimas gracias Gracias a todos Por haberos pasado Por el stream Muchas gracias Por eso Os follow Y Espero Volver Cuanto antes Para hacer Otro stream De Pokémon O de otra cosa Ahora es que Lo que quiero es Eh Pokémon 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 Así que Madre mía Quiero pasarme el juego Y Y ya está Tío Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos En la Siguiente En el siguiente Directo Muchas gracias a todos Chao tío Chau Má